Desde junio del año pasado, ella nos cuenta toda la situación, qué pasaba, lo primero que pasó, ella desde ese momento decide no estar más con él, pero ella siempre regresaba con él, ella estuvo en varias casas, ella estuvo en otra ciudad, ella estuvo en muchísimos lugares buscando escapar de él, pero siempre regresaba porque iba a matar, amenazaba con matar a mi hermana, porque era la más vulnerable con respecto a la seguridad, entonces hasta que llegó el día, que esta vez si mi mamá se había determinado a pesar de que pasara lo que pasara, no estar más con él, y tenía la sospecha de que ella viviera cerca de esta tienda, y la estaba esperando hace más de dos horas aquí, o sea, él la estaba cazando para ver si ella aparecía. Las amenazas venían desde hace muchísimo tiempo, pero en esa mañana, él había enviado fotos del arma, le había estado diciendo que él ya sabía dónde vivía, y él decía que no tuviera miedo, que ya no se dejara amedrantar más por él, que no tuviera miedo, que todo iba a estar bien, y que le dijera que llegara, que lo iba a estar esperando a la policía, pero seguramente ella se confió, y ella venía hacia mi casa, eso de las nueve de la noche, a las nueve y veinte, yo veía que no llegaba, ahí me preocupó yo que mi mamá dónde estaba, porque sabía el peligro que ella estaba pasando en ese momento, a eso de las nueve y media, entre las nueve y media y cuarenta, ya no me acuerdo muy bien, ella, yo escucho, como estoy tan cerquita, estaba tan cerquita, yo escucho unos disparos, pues ya sabían que estaban en la tienda, entonces, lo que yo hago es vestirme, en ese momento yo estaba haciendo aseo, estaba tranquila en mi casa, me he visto inmediatamente, y empiezo a escuchar que la gente dice que viene de la tienda, vengo en la esquina, me dijeron, dejaron a alguien allá tirado, yo me acerco más, a mí no me dio miedo que les disparo, es que nada, y, llegó justo a este punto, y, y pues ya empiezo a reconocer que es mi mamá, entonces la veo ahí, eso no me demore, yo no le pongo más de tres minutos, dos minutos en llegar a este lugar, y cuando yo la veo ahí, ella todavía estaba con vida, no estaba consciente, pero ella seguía viva, entonces yo le decía a mi mamá, a mi mamá, en ese momento nadie se le acercaba, hasta que ya llegué yo, y le empecé a, a que era mi mamá, a que reconocieran que era mi mamá, y ya empecé a pedir auxilio. Nosotros tuvimos acceso a los videos de la floristería, la jardinera, que queda en la esquina, allá se ve, se aprecia en el video cuando él se baja de la moto, está discutiendo una cuadana casa antes del supermercado, en los videos de, nos dice la fiscalía que en los videos del supermercado se muestra claramente cuando él entra a comprar cerveza, los testigos que estaban aquí en esta mesa, dicen que él estuvo más de dos horas tomando cerveza, que entraba, salía, que ya lo tenían, ya los tenía psicoseados porque no sabían quién era, porque no lo conocían en el sector. Entonces el testigo dice que lo ve cuando se acerca la moto aquí en esta parte, se baja de la moto, ella arranca a correr y le dispara por la espalda. Cuando ella cae en ese lugar, en ese pedacito del andén, allí se baja y la remata en el piso. O sea, fue un crimen atroz, pues como la forma en que la mató, o sea, según los testigos, como dicen, como un criminal la acogió, pues la asesinó prácticamente. Mi mamá era una mujer independiente, dedicada a sus hijas, dedicada a su familia, una mujer de Dios, un excelente ser humano, una gran mujer.